Pero bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? ¡Ay, yo! ¡Yo, yo! Un amigo, les presento. A ver, vamos, vamos. ¿No soy yo? Akira, pues, grabando, pues, ¿qué más? Pues aquí vivo. ¿Dónde tienes tu mil lavado? Todos estos, allá. Ajá, es como ven, ¿eh? ¿Sí? No te voy a hacer uno allí. ¿Y qué, carnal? ¿Tienes miedo al pinche virus o no? El virus, coronavirus, aquí. Ni salgo, si hay uno. Lo que le estoy diciendo ahorita, si nos llama Diosito, nos va a llamar. Para que andamos con cosas. Sí. Aquí ya miramos los parques. Aunque mucha gente, de todos modos, viene a correr, ¿a qué edad? Sí, no, sí. Esta persona, todos los días corre. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, aquí viene, pues, mucha gente de aquí del barrio a correr y todo eso. Y, pues, él también es de aquí del barrio y es amigo. Recomendaciones, José, para aquí, para todos. No, ¿qué recomiendas aquí? Que no hagan, pues, males. Que no, andale. Que no quemen aquí el pinche, el... Sí, porque ahorita lo que estábamos comentando, que esto está muy quemado. Sí, lo quemaron el otro día también. No, y luego el pedo es que miran humo y vienen la policía y luego es cuando los tratan de sacar a ellos y ellos sin deberla o sin... Sin hacer nada. Los desmadrosos, pues. Yo como los llegué a la policía. ¿Qué? ¿Te quedaron los policías, no? Sí, nos llevó a todos. Ah. ¿Apenas o...? No, ya tiene como uno, tres meses. Hasta el duque se llevaron. ¿Dónde? Los barran también. Sí, pues, de las chingadas, de las partes y de las manos. Pero alguien estaba quemando. No, los levantaron a todos, porque un cabrón que vivió para aquel lado. Ah. Ya lo comí. No, si viven aquí, pues, tienen que estar bien a toda madre. No, 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 no. Y aquí... ¡Bum, bum, bum! ¿A allá, para qué lado? No, está cabrón, ¿no? Porque allá está uno de, así como de dos pisos, ¿eh? Allá las vi también. ¿También? Todo. ¿Usted la hizo de...? Arriba del árbol. Ah. Sí, arriba del árbol, arriba del árbol y un chingón. Ahí tengo el perro, yo, chiquín, te quito. Ya luego nos invitas para hacer... Cuando quieras, allí tengo para hacer carne. Todo. ¡Ah, toda madre! ¿Cuándo hacemos un pedacito de carne? No, pues, ya. Mira, nomás bajas allí para abajo. Ahí lo tengo bajo. El primero lo tengo bajo del árbol. ¿Entonces la de dos pisos es tuya? Todos hasta allá. Ah. Está chingona la otra vez que íbamos a ir a firmar. Está chingona. Cuando quédate ahí arriba. Está chingona. No, ya puedes pasar una carita hacia allá. Se queda allí, Toño. Como el que trabaja acá. Pero no se queda ahí en la traiga. A veces viene y se va. ¡Ey! De ahí quédate, Toño. Toda madre. ¡Ey! Y como cuando llueve, no... ¡No! ¡Ey! Cuando llueve, hasta que llueve, no se moja mucho. Solamente que salga el agua. Está chingón. No, ya cuando suba, que llueva más y... Luego, cuando quieras, aseñártelo. Luego, vamos y... Sí, porque te queremos filmar, pues, para todo. Está chingón. Para que vayas allí como... Tengo esas escaleras para abajo. Y luego también está una palmita ahí, ¿no? ¿Eh? Hasta una palmita, pues, cierran ahí cerquita. En una... En una que está por ahí cerquita. Está como una palma. Allí tengo... Ahí está el niño con el viejo, con el Luis. ¿Oce? No. Yo te lo hice a él. Lo más que... El título se lo tomó. Se derrumbó. No, no sé. Ahí lo voy a pagar otra vez. No está chingón. No está bien. No, pues, aquí es mi territorio y todo esto. Y como tú dices, pues, por unos cabrones maldosos pagan todos, pues, es lo malo. Aquí yo me encontro en la policía aquí. Aquí, boludo. ¿Qué me van a hacer? Que me ando robando, me ando haciendo mal. Y aparte, pues, ya que te conozco, pues, ando tranquilo. Yo pisteo, pero pisteo calmado. No, así debe ser. Sí debe ser. Porque, pues, si no... Ahorita voy a ir a ver si me pasa acá en la caja. No, con una tacañona, po. Ajá. Esos señores que están ahí, mira, me trajeron ropa. ¿Ah, sí? Me trajeron unos ropas, sí. Me regalan cosas. ¿Cómo la gente, pues? ¿Viven ahí? ¿Viven ahí? Ahí abajo. Son los que tienen los nopales y eso ahí. Los gallinas. Al rato que vengamos, le traemos unas virilongas. Simón. Te traigo algo que venga. Si venemos, te traigo. Te traigo unas virilongas o te traigo un tacayún. Simón. A huevo. Ahí está, José. Bueno. El tacayún está más barato. El chiquito vale unos cuatro por cuatro. ¿Cuál es el tacayún? El taca. Es la botella, el taca. Es una botella como de vodka. ¿Taca? Sí, taca. Está bien barata. Vale menos que de una pinche cerveza. Sí. Y la grandecita vale tres setenta y cinco. Algo tres setenta y seis. Que vengamos acá para hacer todo este desmadre. No. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. La quito a la gente a toda madre. La neta. La gente. No más que pues... Yo le dejo a la gente que no tiene un 10 mil. ¿La neta? ¿La neta? Por eso los hago. Vengo a quedar muchachas y señoras. No. No, está bien. La neta. La arena aquí es mi papalia. Mi papalia. Mi papalia. Ahorita los miramos allá. No es que nos vinimos. Sí. Porque no sabemos si pues si se enojan o algo. No. Claro. No, no está bien. No, entonces... No, entonces... Me da un puto zorrillo allí. Acá se me mea. Sí. Ahí ando un güey. ¡Jajaja! Al rato y no la... No. Si te mea un zorrillo o no. Le mea un zorrillo. Es malo. No. No se te quita por una semana. Sí. Hola Héctor. ¿De dónde vienes? Este vive para allá hasta allá. ¿Eh? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Y me ayudé con un... Un tarro... Un tarro... Un tarrofón de agua. A Paya. Para venir a Luiche. Digo... ¡Ven que te llevo en Paya, vente! ¡Ay! Se lo llevé ahí donde viven. ¿Eh? No. No. No es necesario el agua. No, sí. Viven hasta allá va. Hasta ahí. Ahí. 這 como... Me está con botes y un poco. Un atro... El señor que también es mío. Se lo pretele a William. Réntelo. No. Ya le dije que me lo desocupara porque... Eres un tarrentero. Entonces... Entonces, si los haces tú? Están chingones, la neta. Están chingones. Están enteros. ¡Están bien cerrados, esposo! ¡Ay! La otra vez que pasamos por ahí, yo dije a un ingeniero, ¿fue eso algo el que los hizo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a salir acá en Tacayú? ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir? ¿Dónde vas a salir acá? ¿Dónde vas a salir acá? ¿Dónde vas a salir acá? ¿Y estas casas también que están acá también, tú las hiciste? No, ahí voy a salir otro ¿O sí? No, todos igual, allá va el 5 ¿Y llámame hasta allá? El 5, dije que ya no lo quieren ver aquí No, pues la policía, es que... ¿Mucho desmadre o qué? Cada vez que viene lo arrestan Cada vez que viene la policía, no se pone trucha, ¿me entiendes? Él está dormido